¿Cuál va a ser el primer jugador? ¿Cuál va a ser el objetivo que se traza como técnico de gimnasia? El primero lógico es tratar de clasificar para pelear por el primer ascenso y bueno, después con el tiempo y la sumatoria de trabajo, seguramente el objetivo va a ser más ambicioso. Son siete fechas para cumplir ese primer objetivo. ¿Cómo lo ve el equipo? Ya te digo, hoy por la muestra que dio, en un momento que el trámite le era adverso, creo que los jugadores demostraron que se pueden sobreponer a ese tipo de situaciones. Y eso, bueno, para los entrenadores que dirigieron este partido y para el que lo estuvo mirando y que puede llegar a tenerlos como jugadores, seguramente que es bueno, porque es una virtud, una cualidad esa. No solo la futbolística, sino también el corazón a veces que hay que poner cuando las cosas no están tan bien. ¿Cuál es el estilo que va a intentar ponerle al equipo como entrenador? Creo que hay que adaptarse a los jugadores. Yo creo que un entrenador cuando llega a una institución debe adaptarse a los jugadores y a partir de ahí el mejor esquema. Cuando uno arma el equipo seguramente lo arma pensando en una idea futbolística, así que hoy nosotros vamos a llegar y vamos a tener que adaptarnos a los jugadores.